Teoría de Lewy, los átomos se enlazan con los electrones de la última capa Y un átomo quiere tener los electrones de la última capa salvo el hidrógeno Que lo que quiere tener es dos, porque tiene uno, con otro que tenga es suficiente Bueno, pues con eso Lewy llegó bastante lejos, pero bastante lejos, ¿vale? Explicó dos tipos de enlace con eso Explicó por uno el enlace iónico, que es cuando uno quiere electrones y el otro no los quiere Por ejemplo, en el... en la sal, ¿vale? Él explicó, dijo, bueno, el sodio tiene un electrón en la última capa, ¿vale? Y el cloro tiene siete Pues entonces, se le pasa uno de aquí a aquí Este se queda sin un electrón en la última capa, con lo cual la última capa pasa a ser la anterior Que es así, tiene oso Pues esto realmente es una cosa así Tiene una capa y luego la última tiene un electrón nada más Ahora, si pierde este, pues hay que así De escándalo ¿Vale? Y ya tiene oso en la última Y este, al coge uno Se queda con oso-electrón en la última capa Ya tiene oso, ya es feliz Este tiene oso, este tiene oso ¿Qué les pasa a estos dos? Porque uno es enlace iónico Porque uno se lo da al otro Entonces se queda con carga positiva Este es con carga negativa, lo que te he explicado antes ¿Vale? Entonces tiene sodio-cloro 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 Sodio Y así se va organizando Pero explica también el enlace covalente Que es cuando se comparten Por ejemplo El flúor El flúor tiene O tiene esta fórmula O sea, van de dos en dos ¿Por qué? Pues si yo cojo Digo, flúor tiene Un, dos, tres Siete Y el otro También tiene siete ¿Vale? Un enlace Ya está Se comparten Aquí no es que uno se lo dé al otro Sino que este Estos dos, digamos Que se quedan en medio Este tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y este tiene Ocho ¿Vale? Esto es lo más fácil Vamos a complicarlo un poquito Y luego esta regla Bueno Se cumple a veces Otras veces no se cumple Luego tuvieron que explicarlo de otra manera Porque había muchas veces que fallaban Y no sabían mucho Qué es lo que le pasaba ¿Vale? ¿Todo lo has copiado? Sí Una molécula de la vida El agua ¿Cómo se explica la estructura O esa molécula de agua? Bueno, el oxígeno Si haces la configuración electrónica Verás que tiene seis electrones En la última gapa ¿Vale? Y el hidrógeno Tiene uno solo No hace falta Lo va a formatear Este tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Vale? Comparte esto Y el hidrógeno Tiene uno y dos Uno y dos Este los comparte El hidrógeno Solo tiene que tener dos Con este que ha compartido de aquí Tiene dos Y está feliz y contento Comparte y es bueno El CO2 ¿Borro? Sí Carbono tiene cuatro En la última capa Y el oxígeno Tiene seis Entonces Para Para que el carbono Tenga ocho Tendré que compartir Dos con este Y dos con este ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Vale? Hasta ahora se cumple Ahora vamos a ver que no se cumple Que hay veces que se cumple Y veces que no ¿Qué hacemos cuando no se cumple? ¿Volvernos loco o no? Bueno Lo dejamos más o menos como está Y ya está El nitrógeno Que tiene cinco ¿Qué tipo de enlace puede tener? Puede compartir tres Es feliz compartiendo tres ¿Por qué? Pues ya tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ya tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nitrógeno Que está ahora mismo Aspirando tú Es así Van de dos en dos Siempre Los oxígenos También va de dos en dos El flúor También va de dos en dos Pero yo te digo Que estos son los casos Más sencillos Cuando se cumple siempre Pero vamos a ver ahora Dos casos Aunque no se cumple ¿Vale? A ti te van a dar esto Explícame el NO Con la estructura de Lewis ¿Qué hacemos? El nitrógeno No, el nitrógeno tiene cinco Y el oxígeno tiene seis Por ejemplo este Por mucho que tú quieras Si comparte dos Vale, este tiene ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Pero este se queda con Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Este se queda con siete Y si comparte uno más Este tiene nueve Y este tiene ocho ¿Qué hacemos? Pues dejarlo así Y decir Mira, no se cumple La realidad de los textos No se cumple Es así Porque Por lo que sea Ya Otros llegaron después Y hicieron cosas más bonitas ¿Vale? Otro Esto es una locura El azufre Con el flúor Que es así Una locura Porque el azufre tiene seis Pero es que cuatro flúor Lo que El toqueto de Luis Es que claro Ellos sabían Que estas moléculas existían Pero no la podían explicar Luis no La estás cagando No tiene razón Y aun sabiendo Que no tienen razón La usaban Porque les venía bien Para algunas cosas Pero para otras cosas No ¿Vale? Claro Si yo hago Lo más fácil Que es enlazar Bueno Como este Al flúor Le falta uno Yo puedo hacer esto Sería Oso de aquí Oso de aquí Oso de aquí Los flúores están llenos Pero es que el azufre Tendría Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Las reglas de los tetos A tomo aviento Pero bueno Tú lo pones Como tú creas que Si no se cumple Hay algunos que se cumplen Y otros que no Por ejemplo Los dos que vamos a ver ahora Si se cumplen NAC3 El amoníaco Pues nitrógeno Tiene cinco Y el hidrógeno Tiene uno Dos Y tres Esta no tiene problema Aquí si se cumple O que esto tiene Ocho Y el hidrógeno No tiene dos En cada uno ¿Vale? Y ahora que me queda A ver si se cumple O no Una locura ya Un carbono Un hidrógeno Y tres cloros Es que no sé dónde ponerlo Muy bien Voy a poner una aquí Otra aquí Y otra aquí Ocho Ocho ¿Vale? Ocho ¿Vale? 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 ¿Vale?